El Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó un monitoreo entre el 22 y 25 de noviembre en 62 comercios del Gran Área Metropolitana. Analizaron 37 marcas y 12 calidades, es decir, el porcentaje de grano entero. Los principales resultados fueron los siguientes. En el caso del 80% de grano entero, se dieron diferencias de precios de hasta 410 colones en la misma marca de arroz, pero diferentes supermercados. Por ejemplo, el 80% de 1.7 kilogramos, Luisiana, fue de 1.115 colones en Super Dragon Curridabad y en Super Global en San Antonio de San Parado fue de 1.525 colones. Otro ejemplo bastante importante para la presentación de 1.7 kilogramos, 99% grano entero, la misma marca, Luisiana, en el caso de Super Dragon Curridabad, fue de 1.535 colones el precio y en el Super Global en San Parado de 2.100, una diferencia de 565 colones. En la descripción del video se estará dejando el link a la página de Casa Presidencial donde pueden detallar más detenidamente diferentes presentaciones y diferencias de precios entre supermercados.